Marbleson Buenas mas demandas como estan jugando el clásico original Sonic y ya dejamos de un lado a Sonic CD y nos venimos al clásico jaja igual que en los viejos tiempos igual que en los viejos tiempos ay como odio este lugar es un mar de lava literalmente a eso me refiero con mar de lava uy y vamos yendo uy casi me aplasta ay lava 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 el peor enemigo de un jugador y el ser humano ay mochilaguitos muerense este mecanismo es muy bonito empujamos llega ahi sube y para abajo ah pinchos estupidos esperamos esperamos ahi esta uy vamos vamos sin tocar la lava ahi bajan mas ahi mas listo uy casi casi me hago pisar sube 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 baja porfavor baja de gracias brrrr que imbecil que imbecil esta sube ya esperemos al otro viene viene uy 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 vamos 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 sube sube toma ay ay ah trampa de fuego toma listo listo no 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 se preocupen al acto 2 lo consigo marbleson acto 2 vamos vamos uuuu no hay que tomar de lava no se ah hasta cuando diré que odio el mar de lava uy vamos uy oh oh lluvia de lava ah aquí arriba hay algo hola causa toma ajá oruga campera me querías matar vamos otro caso ay no no me va a alcanzar la lava con la vamos vamos ah y no me alcanzo eso es bueno ah trampa columpiate uy cuidado con la lava uy cuidado 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 con la lava y cuidado con las anillos otro escudo para más luego por si me caigo lagasos lagasos uuuu erupciones de lava No, sé que abajo hay anillos, pero no quiero ir. Toma. Tal vez, si los necesite más luego, creo que tal vez los necesite. A ver, no, no los necesito. Ahora necesito sobrevivir. Sobrevive, sobrevive Sonic. Necesitamos las chauce de la luz. Cuidadín. Uy, conches, su mauser. Ahí hay más anillos. Y uno que otro murciélaguito. Ahí viene el murciégalo. El señor de la noche. El señor de la noche. A los enemigos. Uy, 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 uy. Más puntaje. Toma. Lagazos. Cuidado con... Desechas de lava. Invincible. Larguémonos de la lava. Soy invencible. Toma. Súbeme, súbeme, por favor. Listo. Pam, 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 pam. Papapapa. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que baje, que baje, que baje. Que baje en lag. ¿Por qué está tan lag? Llegué. Una chau semeral en camino. Y bueno, si te está gustando el contenido, te puedes suscribir y dar like, que aquí estoy subiendo. Nada vez. Ya vamos por la chau semeral. Al pocho. No, 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 no. Ya. No, 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 no. No. Ay. Dios mío. ¿Qué pasa con este lugar? ¿Y ahora dónde está la maldita chau semeral? Ay. Como odio este mar de peces. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, tin, tin. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Todo menos gol. Todo menos gol. Ahí. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Ya te vi. Vamos, 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 vamos. Ya. Acto 3. Let's go. Ah. No pude conseguir la caos semeral. Pero ni modo. Es que vamos. Vamos en este mundo. Oh, shit. Ay. Ay. Pero solo me rozó. Vamos, 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 apúrate, apúrate. Ah. Baja. Anillos. Para más luego. Vamos, gusanín. Apúrate, gusanín. Vamos, gusanín. El mar de lava. Espérate. Tira. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. no 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 tengo que volver tengo que volver tengo que volver tengo que volver ahí está y se repite el proceso no aún no en el segundo segundo ahí apúrate 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 vamos vamos apúrate ah dale pe bichito apura 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 el mar de lava me da miedito vamos checkpoint con escudo ay apúrate apúrate dios papá dios apúrate 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 ap Nooo WTF Odio los controles del Sonic Original Son muy difíciles de maniobrar Hay algo arriba No Avanza pa Avanza No A Uchi No había nada así papi estas cosas que son Con cuidado Maldita sea Nooo Ay 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 Apurate pa Ya llego Ahí está, ya llegué Por fin Salí de ese maldito lugar Checkpoint No Vector Huevo No, ¿qué hace en este mar de lava? Ah, no Ya me acordé que Lo va a quemar todo Pero no tiene que jugar con fuego Eso es malo, Doctor Huevo Se va a quemar todo Marbleson Listo para tu casa, gordo Me largo de acá Maldito lugar de lava Que miedo, Dios mío Adiós, animalitos Váyanse de este maldito lugar De Marbleson Maldito lugar de lava